Muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy venimos aquí a visitar esto que para nosotros es un ejemplo de buenas prácticas y también de futuro para nuestro mundo rural, de futuro para nuestra comunidad. Empresas como esta, empresas ganaderas que dan trabajo, que fijan toda nuestra riqueza, toda la cadena de valor, desde la producción de los piensos hasta la venta, hasta el transporte, haciendo, como decíamos el otro día también en Palencia, que toda la cadena de valor quede en el territorio, son esenciales para nuestra comunidad. Empresas que crecen, que investigan, que desarrollan, que muestran que hay una comunidad con mucho futuro, una comunidad con muchos emprendedores, con mucha gente dispuesta a innovar, a trabajar, a generar empleo, a generar actividad. Estamos viviendo estos días muy buenas noticias sobre el incremento de la actividad, estamos recuperando actividad a niveles prepandemia, estamos consiguiendo que la comunidad vuelva a tener actividad. Se presentaba hace poco un resumen de quienes habían recuperado mayor porcentaje de PIB respecto a la situación prepandemia y Castilla y León está entre las cinco primeras comunidades que haya recuperado mayor porcentaje de PIB. Tenemos un nivel de actividad, de ocupados, muy creciente. Y eso es gracias a empresas como esta, eso es gracias a la gente que emprende, a la gente que da trabajo, a la gente que arriesga, y a la gente que se ha sobrepuesto a este episodio tan dramático. Nos comentaba antes Emilio cómo tuvieron que parar en mitad de la pandemia las obras, cómo tuvieron que poner seguridad, cómo han tenido que superar esta crisis para tener hoy estas instalaciones que dan alimentación a su propia ganadería, a un sector que para nosotros es esencial, el sector del porcino, es un sector muy importante, es la tercera comunidad autónoma detrás de Cataluña y de Aragón, es un sector que da muchísimo empleo, el 75% además en poblaciones menores de 5.000 habitantes, eso es desarrollo rural, eso es fijar población, y por todas esas razones estamos hoy aquí visitando una empresa que es ejemplar, también en la innovación, también en la investigación, y también en su aproximación a la gestión económica, como digo, de toda la cadena de valor. Estas son las cosas que hacen que esta comunidad tenga futuro, tenga un futuro próspero, y estas son las cosas que van a hacer que nuestra población revierta esa situación en la que vivimos desde hace muchos años de pérdida constante de población. Es decir, hemos dicho este verano, la comunidad de Castilla y León por primera vez en 20 años han tenido un balance demográfico positivo, no vamos a tener un balance poblacional positivo, porque desgraciadamente la pandemia ha producido un incremento en la mortalidad que no se va a ver compensado por el balance migratorio, pero es verdad que hay una oportunidad y aprovechar esa oportunidad depende de la tarea de la administración, de la tarea de quienes tenemos que simplificar la norma, intentar que la población pueda sentarse aquí, y sobre todo la tarea de quien depende es de quienes dan empleo, de quienes dan trabajo a esta comunidad, y eso es lo que hoy queremos significar con esta visita. Así que, Emilio, es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a Ganadería Casa Seca. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, don Francisco Igea, a la consejera de Empleo e Industria, doña Ana Carlota Amigo, al viceconsejero de Empleo, don David Martín, y a los directores generales de Industria y de Cadena Alimentaria, don Alberto Burgos y doña Gemma Marcos, así como al resto de integrantes de sus equipos. Para Ganadería Casa Seca es un día importante el que se realice esta visita a nuestra recién creada fábrica con lo que supone de apoyo. Por ello, nuestro más sincero agradecimiento. Quiero trasladar este mismo agradecimiento a la prensa que hoy está con nosotros y se hará eco de esta visita. Esta fábrica inició su andadura el pasado mes de noviembre con sus primeras pruebas y de una forma ordenada y estructurada desde primeros de año próximamente alcanzaremos el umbral de producción que tenemos planificado. Yo quiero dar las gracias nuevamente porque para nosotros, que somos una empresa pequeña, el recibir el apoyo y la visita y el eco de la prensa nos hace coger fuerza en estos momentos tan difíciles que hemos tenido de la pandemia. Como bien comentábamos antes, en la fabricación, en la propia construcción de este edificio, la pandemia nos cogió justo en la mitad. En otras obras que tenemos también en Zamora, de producción ganadera, también tuvimos que parar las obras por desabastecimiento de materiales, por falta de personal para trabajar, no tenían dónde dormir, no tenían dónde comer. Quiero agradecer también a todo nuestro equipo humano que en esos momentos tan difíciles ninguno de ellos se pudo quedar en su casa, todos tuvieron que acudir a su puesto de trabajo. Nosotros no hemos podido acudir a ningún ERTE ni a ningún tipo de ayuda, los animales no se atienden solos. Los camioneros han tenido que seguir viniendo con los cereales para poder hacer el pienso. Los camioneros con el pienso han tenido que seguir acudiendo a las granjas para poder dar de comer a los animales. Los trabajadores de granja han tenido que seguir atendiendo a sus animales y convivir con la dureza de la pandemia y con las dificultades que todos, por desgracia, hemos vivido. Entonces, este es un momento, ya después de todo esto pasado y de haber sufrido grandes pérdidas a lo largo del año pasado, tenemos que levantarnos y continuar y por eso quiero dar las gracias de que recibamos el apoyo de esta visita tan importante para nosotros. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Parece que están subiendo los brotes en las residencias de mayores. Sí, bueno, estamos teniendo nuevos brotes, no solo aquí en la provincia de Salamanca, sino en el conjunto de la comunidad, en el conjunto del país. Por eso está ahora mismo en cuestión en el grupo de vacunas, en el interterritorial, la estrategia de una tercera dosis. Están sufriendo brotes aquellas poblaciones que han sido vacunadas en primer lugar, más mayores y más débiles. Tenemos que ser capaces de hacer un análisis epidemiológico correcto si no hay ninguna cuestión más que pueda justificar la aparición de estos brotes. Afortunadamente, la aparición de estos brotes son de una muchísimo menor gravedad que los primeros. La mortalidad ha descendido espectacularmente, inmensa mayoría de los casos son asintomáticos, pero es verdad que mantenemos y hemos mantenido en estos últimos meses una incidencia alta y que la mortalidad que hemos tenido en esta última ola se ha centrado nuevamente en personas mayores y personas frágiles. Es mucho menor que la que hemos tenido en otras ocasiones. De hecho, no hay exceso de mortalidad en esta última ola. No se registra por el Carlos III exceso de mortalidad. Eso para nosotros es muy importante. Eso es lo que mide un poco el impacto global de la pandemia sobre el sistema sanitario y sobre la mortalidad. Pero estamos a la espera de ver qué estrategia sobre tercera dosis se va a mantener en el interterritorial. Vamos a esperar a ver qué dice el interterritorial y nosotros, como siempre, lo que haremos será asumir la estrategia nacional que es lo que nos toca. ¿Esa sería la única solución de esperar a la interterritorial o se puede desde la Junta de Castilla y León se puede adoptar medidas que puedan frenar ese incremento o parece a priori...? Bueno, en realidad no hay un incremento. En realidad está descendiendo la incidencia. No, me refiero a los brotes. Y con respecto a los brotes de residencias la Junta ha tomado todas las medidas, es decir, que se están tomando las medidas de precaución, de control, de control de visitas, de rastreo, todas las medidas que están en nuestra mano para evitar esto. No queremos, en la medida de lo posible, incrementar de manera generalizada las restricciones y poner a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos que viven en las residencias en condiciones de aislamiento tan intensas como se vivieron en las primeras y eso pensamos que tampoco es bueno y que en este momento no está justificado. Pero eso no quiere decir que no se estén tomando medidas. Hay que seguir los protocolos, hay que extremar las precauciones, hay que extremar los controles e intentar evitar que esto ocurra. Llevamos así ya un año y medio de dura pelea. Yo creo que la gente ha aprendido bastante bien lo que hay que hacer. Es verdad que hay gente que a veces no sigue los protocolos, pero yo creo que no sería bueno tampoco que lanzásemos un mensaje de una urgente necesidad de restringir todas las visitas y todas las actividades porque creo que en este momento las cifras de incidencia de mortalidad no lo justifican y podríamos hacer más daño que beneficio. Y hay que pensar también en cómo viven estas personas y cómo han vivido. Hay que recordar que ha sido muy duro, durísimo, durísimo para nuestros mayores. El primer año de pandemia es una de las experiencias más duras. Hemos quitado un año de vida a las personas al final de sus días y eso hay que tenerlo siempre presente. Vale también ese mensaje para la futura decisión que haya que tomar sobre las restricciones generales que llegan hasta el día 30 con las fiestas patronales de algunas capitales en puertas. Creo que en este momento hay un mensaje claro que dar a nuestros ciudadanos en este periodo que es muy festivo, efectivamente. Muchas capitales, muchos pueblos de nuestra comunidad celebran sus fiestas patronales en estos días. Hemos visto lo que ha ocurrido en Pollos, hemos visto lo que ha ocurrido en Peña Fidel y yo creo que la gente tiene que aprender. Quiero decir, estamos manteniendo una actividad prácticamente normal pero hay que mantener la prudencia. Hay cosas que no se pueden hacer, no se pueden convocar eventos multitudinarios, no se pueden convocar eventos multitudinarios sin mascarilla. Quiero decir, no estamos todavía en la normalidad y lo que vamos a hacer, nuestra intención es intentar mantener las medidas en este nivel de restricción que es un nivel de restricción muy bajo, es verdad que sigue habiendo sectores afectados pero tenemos que evitar episodios como los que hemos tenido estos días porque si esto ha ocurrido en Pollos en Peña Fidel pues imagínese lo que puede ocurrir en las fiestas de Valladolid. Eso nos puede generar otra vez un brote, un incremento de incidencia y al final eso acaba traduciéndose en mortalidad. Insisto que mucho menos gracias a la vacunación hay que mantener la tranquilidad también a este respecto pero hay que mantener el sentido común. Yo quiero decir que he mantenido conversaciones con algunos alcaldes de las capitales de provincia yo creo que la inmensa mayoría de ellos entienden muy bien cuál es la situación y no estamos en una situación de normalidad a todos nos gustaría volver lo antes posible a la vida que teníamos antes de la pandemia pero hay cosas que no se pueden hacer y insisto yo creo que hay que hacer un llamamiento muy especial a los jóvenes en estas fiestas que es que miren lo que ha ocurrido en pueblos tan pequeños como Pollos o como Peña Fiel y lo que eso podría suponer en una ciudad como Valladolid o como Salamanca como una de las grandes ciudades o sea prudencia sin miedo pero prudencia. El Consejo de Ministros declara zona catastrófica el incendio de Ávila ¿qué valoración hace de...? Bueno, yo creo que es una buena noticia es una excelente noticia es una respuesta positiva a una petición que se hizo tanto desde la Diputación como desde el Gobierno y la Junta de Castilla y León y yo creo que es una medida justa ahora vamos a ver cómo se traduce eso porque una cosa es la declaración y otra cosa son los efectos es decir que eso permite al Gobierno exenciones fiscales permite al Gobierno tomar una serie de medidas y de ayudas económicas vamos a ver cómo se traduce pero lo importante es que nuestros ganaderos la gente que ha sido afectada por el incendio tiene que saber que nosotros de ninguna manera les vamos a dejar abandonados y que nadie va a quedar abandonado a esta declaración insisto que es una buena noticia y yo le aseguro que a mí me encanta hablar bien del Gobierno me da pocas oportunidades pero cuando me da alguna la aprovecho nos van a apoyar después de algún lugar nos va a dejar que no nos va a quedar y luego nos va a dejar ruta y y en fin la próxima